Buenas noches. ¿Qué tal, Helen? ¿Cómo está? Un poquito mal de salud, pero hay que... ¿No oye eso? ¿Resfriado? Sí. Hay que cuidarnos de los cambios de clima. Franklin, ¿cómo está? ¿Ya se cuenta bien? Buenas noches. Buenas noches, José Isaac. Buenas noches, Marmin. Gracias, Marmin, por el esfuerzo. Stephanie, ¿qué tal, cómo está? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien, profesor. Gracias. Excelente, Vicente, gracias. Zaira, ¿qué tal, cómo está? Bien, buenas noches a todos. Qué bueno verlos. Gracias, igual. Ya les extrañábamos, de verdad. Sí, aquí estamos. Y quienes también no tienen la cámara, los vamos a escuchar. Gracias. Gracias. Laura, ¿qué tal, cómo están? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Ahí estaba pendiente de que todavía no han subido las grabaciones, ¿verdad? De las clases anteriores. Ya están. Pero es que no me aparecen a mí. Solo hice el laboratorio número dos. ¿Por qué no vi las otras grabaciones? Como, este, si no pude estar presente en, no sé, quiero ver, un día de la semana pasada. Creo que es viernes. Si no, Laura, este, le voy a enviar código de cómo pudiéramos buscarlo, porque si no están en la plataforma, las podemos ver en YouTube. Ah, excelente, excelente. Sí, le agradezco mucho, porque sí, me creo que fue la que me perdí, fue la de jueves o miércoles, no sé, no me acuerdo, pero pedí permiso. ¿Y la del viernes? La del viernes no hubo clases. Así es, estoy molestando. Ah, creo que me perdí la de miércoles, fue que me perdí. Bien, por ahí les acabo de enviar este código. En YouTube, búsquenlo de esa forma. Ok, muchas gracias. Ahí van a encontrarlo también con este código y obviamente el primer tema es que es el marketing, segundo herramientas. Y así cada uno de los videos le hemos puesto tema por ahí. Pero, tal cual, cópienlo, péguenlo, y ahí les va a desplegar la lista de reproducción. Gracias. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, bien. Gracias a Dios. Excelente, gracias. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Jerónimo, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan? Y hoy sí. Hoy sí, claro. Bueno, buenas noches, un gusto. Bueno, este, por ahí a la chica que estaba diciendo, yo entré el fin de semana a la plataforma y sí, ya están ahí los videos. Ok, gracias. Bueno, empezar nuevamente. Gracias, lo voy a revisar. Excelente. Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bueno, está desde su trabajo, ya me dijo. Perdón. Dalia, Beatriz, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Buenas noches. Osvaldo. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ya aquí, presente. Excelente. Ya vemos dieciséis, diecisiete. Y sumando. Esperamos los cinco minutos de regla, que no son regla, pero hemos puesto eso. Los cinco minutos de regla por ahí para iniciar. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Marleni, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. Excelente, gracias. Cindy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bastante bien, gracias. Buenas noches. Excelente, buenas noches. ¿Alguien nos está tentando ahí? Ya me dio envidia, fíjese. No más terminemos, iremos a buscar. Bien. Si gustan, iniciamos. Buenas noches a todos ya de manera informal. Un placer estar nuevamente con ustedes. La disculpa de que el día viernes no nos coordinamos bien y no tuvimos la clase. Bueno, creo que este viernes, creo, creo que este viernes la tendríamos. Así es que, si eso es así, pues qué bueno. Y si no, vamos a ver si la programamos ya sea para este viernes o para el viernes 14, que serían las dos fechas tentativas. Gracias por la disposición, porque sé que muchos de ustedes el día viernes estaban ya casi esperando conectarse. Y todos nos quedamos así, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, me alegra que nos volvemos a ver. No sea usted, pero a mí me hace falta ya esta programación de 8 o 9. Vernos un poquito y compartirlo. Ok. Iniciemos compartiendo pantalla y haciendo un recordatorio rapidito de lo que hemos visto, porque después de una semana, pues, no, no fue una semana, fueron varios días, como tres días. Posiblemente hay algo que nos quedó por ahí en el tintero. Vimos el MyChip, vimos el GetResponse y vimos el Constant Contact, que son tres formas de manejar nuestro correo electrónico empresarial. También se puede el personal, como decíamos, pero lo recomendable es que tengamos el correo electrónico empresarial para poder desarrollarnos de mejor manera. Y veíamos que cada uno tiene sus propias ventajas y cada uno, pues, usted verá las ventajas también que tiene. Ahí 100% depende de cómo se usen. Ahora ya entramos en algo más a detalle del marketing digital y es la estrategia de comunicación efectiva. La estrategia de comunicación efectiva conocida como el GoToMarket. Pregunto, para los que estamos acá, ¿qué tanto nos logramos comunicar usted y yo? ¿Tenemos fluidez de palabra o nos cuesta? Hay alguien que sea de San Miguel. Cindy. Dicen que le dan una pregunta a una mujer, pero lo haré con base a una... algo que quiero desarrollar. Rango de edad, Cindy. De 20 a 30, de 30 a más. ¿Qué tal? ¿No leímos? Micrófono. Micrófono. De 40 a más. De 40 a más. Ok. Entonces, creo que sí. Cindy, usted escuchó que en San Miguel a unas cositas le llaman pailas. ¿A qué le llaman pailas, Cindy? Le dicen pailas, guacales, a los depósitos para agarrar agua. Ok, gracias. Hago esta pregunta por lo siguiente. Fíjese que estaba brindando un taller y estaba una chica de 22 años y me dice, no, en San Miguel jamás se le ha llamado paila al guacal. Y yo por eso hice hoy la diferencia del rango de edad por lo siguiente, porque obvio era una niña, no sabía de esto. Lo sabíamos los ya viejitos donde decíamos, no lo dije por usted, lo dije por mí, donde decíamos de que obviamente esto en Usulután sí también. La zona oriente, las pailas eran conocidas como los guacales, pero los guacales grandes, donde poníamos o donde ponemos la ropa que vamos a lavar, ¿verdad? Ya les recordé el sufrimiento de fin de semana, pero bien, donde hacemos todo eso. Entonces, pero qué tan difícil nos es comunicarnos. Ejemplo, Topollillo, ¿qué es para nosotros? Charamusca. Charamusca, mentiras. El Topollillo era el muñequito, que los que somos jóvenes vimos, ¿verdad? Los que somos jóvenes. El ratoncito. El ratoncito. Un 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 ratoncito. Los que somos jovencitos vimos eso. Los demás, pues, no saben de qué estamos hablando. Pero eso de cómo nos comunicamos cambia, porque en cada una de las regiones de nuestro país, fíjese, regiones, cambia. Por ejemplo, a veces hemos hecho burla a los de Oriente, porque ellos no pronuncian la S, sino que pronuncian la J. Y ellos dicen, Jan Miguel. Y a veces decimos, dígame, Cindy. No todos. No todos, yo lo sé. Pero algunos, fíjese que hemos hecho burla. Y sabía usted, me voy un poquito de historia, Miguel, y esto tiene que ver con marketing digital. La historia hace la raíz de todo lo que hoy desarrollamos. En la historia, sociología, específicamente, odiamos sociología cuando íbamos a estudiar. Bueno, bien, en esa, en sociología se demuestra que la forma correcta de los salvadoreños es esa. Nosotros no tendríamos que utilizar la S, sino la J. Y tendríamos que decir, Jan Miguel, Ujulután. Y estaría correcta la pronunciación, según los historiadores salvadoreños. Pero nosotros nos da risa y decimos, ja, por acá me pasó el cumazo, ¿verdad? Y hacemos burla de esas expresiones. Ahora bien, si usted observa, le acabo de poner ejemplos de región, de país. Ahora, si nos fuéramos más allá. Por ejemplo, ¿qué entiende usted por obligado? ¿A qué le suena obligado? Gracias, creo que es. En portugués es gracias, obrigado. Pero usted y yo pudiéramos decir, ¿qué me está diciendo que estoy obligado? Y le pronunció la R en vez de la L. Pongo ese ejemplo. A veces usted y yo estamos haciendo negocios con otras personas. En el caso de los inmuebles, no sé si le ha pasado, Laurita. Donde hacemos negocios con otras personas que no son salvadoreñas. Y que hemos utilizado una palabra muy salvadoreña y decimos, ¡Wow! Metí la pata, como decimos acá, ¿verdad? Porque hemos expresado algo que no es correcto. O que ellos no lo interpretan. Porque como no es original de ellos. O igual, uno a veces no les comprende muy bien, ¿verdad? Por ejemplo, el acento de inglés. Yo entiendo poco, ¿verdad? Pero no fluido. Exacto. Y por ejemplo, en Australia no le dicen tomato, sino que le dicen tomato. Y está bien pronunciado. Y cualquiera diría, no, se pronuncia tomato. Entonces, pongo esos ejemplos, los mínimos. Eso ya que tiene que ver con la comunicación. Ahora, el ejemplo que acabamos de utilizar. El go to market. O sea, pudiéramos utilizarlo en español. Dígame, Zaira. Gracias. Siempre hablando de eso de cómo nos expresamos. En forma, ya sea regional o en otras culturas, países. Entonces, en Chile, por ejemplo, a los frijoles, poroto, aguacate, palta, elote, choclo, salchicha, vienesas y macarrones, tallarines. Gracias. Y acá los tallarines le hablamos a la comida china, ¿verdad? Decimos tallarines, refiriéndonos a la comida china. Entonces, todo eso tiene que ver con la comunicación. Cómo usted y yo nos estamos comunicando. Que a veces nosotros escribimos un texto y cuando lo leemos decimos. Equivoqué, no quería dar a entender eso. Una coma hace diferencia. Una coma. Un punto y seguido, un punto y aparte. Hacen diferencias. Hay que tener cuidado cuando escribimos. Hoy normalmente hacemos negocios vía WhatsApp. Y se han fijado que hay algunos que escriben gracias GCS. Ya les han escrito así a ustedes. El gracias. Sí. La primera vez que yo lo leí me quedé. ¿Y qué significa esto? Por el contexto entendí que me estaban diciendo gracias. Lo siento. Quizás soy muy el antiguo, ¿verdad? Pero yo no entendía esas abreviaciones así. En punto de comunicación. Otro ejemplo. En comunicación. Se ha fijado que a veces hacemos publicaciones y lo ponemos todo en mayúscula. Dicen los especialistas informáticos que si todo lo hemos puesto en mayúscula, perdón. Estamos gritando. Estamos diciendo. Estoy vendiéndoles el siguiente producto. Cómprelo. Es un grito. Cuando no debería suceder eso. Sino que deberíamos tener la adecuada redacción. Miguel. O sea que la clase de redacción también lleva incluido sociología, redacción, marketing. De todo lo que podamos por acá. ¿Por qué? Porque esos son los tips que nos van a llevar a obtener mayores ventas. Preguntas que tengamos en este momento o comentarios. ¿Vamos bien? Marvin. Y Laurita después. Buenas noches, compañeros. Pues se escuchan ruido porque voy manejando. Con relación a eso. Puedo también dar mi opinión con relación a la comunicación. En efecto. La comunicación es muy importante. De hecho. Nosotros como persona. Como marca personal. También comunicamos. Desde las esticulaciones. Desde la forma de colocar las manos. Desde cómo miramos. Desde cómo estamos peinados. Todo. Por eso es importante que para una empresa. Que tiene bien posicionada la marca. Tengan ciertos estereotipos definidos. O serían ciertas personalidades. Por ejemplo. Puedo dar un ejemplo claro. En las marcas conocidas como Zara, Verska y Pool. Que ellos tienen su forma de comunicar. Y generalmente los que contratan son chavos así. Bien vestidos. Que comunican moda. Entonces siento que para ellos es muy importante eso. Nada más ese era mi aporte. Gracias, Marvin. Muy amable. Y después, Arleni. Sí, en ese aspecto siempre he tenido dudas. Porque si yo he cometido esos errores. De escribir. A veces uno quiere poner en mayúsculas. Para llamar la atención. Pero sí es como un grito. Es como un grito. Yo digo. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Mezclar mayúsculas con minúsculas. O tener como una variedad. Tendríamos que resaltar los puntos. Por ejemplo, promoción. Ahí sí es válido. Ahí hay que gritarlo. Promoción. Ejemplo. Y lo resaltamos de preferencia con otro color. Hoy en algunos casos no podemos hacerlo. Pero sería una de las opciones. Puntual. Palabras. Que queremos resaltar. Ahí sí. Pero no sería todo el texto. Porque si es todo el texto. Ya cae en el punto de grito. Y de ofensa. Puntual las palabras. A resaltar. O sea, que puedo poner, por ejemplo. La P de promoción. Ponerla así como con amarillo. O colores así resaltantes. Y solo una. Una mayúscula, digamos. ¿Verdad? No. O sea, toda la palabra promoción la puede poner. No habría problema. Ahí toda la palabra es válida. Por el hecho de que. Eso es lo que usted está resaltando en ese momento. La promoción que tiene. Muchas gracias. Para ser mi ley. Marleni. Sí. Hola. Bueno. Ahora, pues, también. Dentro de las nuevas modalidades que encontramos. ¿Verdad? Bueno. A mí, por lo menos en lo personal. A veces me cuesta. Porque. Pues, sí. Hay cosas a la antigua. Que nosotros sabemos que tratamos de usted a la gente. Cuando no la conocemos. ¿Verdad? O sea, bueno, al menos. Si uno no conoce a alguien. Uno no trata de usted. Pero ahora en la nueva modalidad. Es tú. O vos. Entonces, uno hace como. Lo siente como pesado. ¿Verdad? Entonces. Ahora es bien común. Y, bueno. En la nueva generación. Pues, no. No bichos. Como decimos. ¿Verdad? O no. No más jóvenes. Pues, ni modo. Creo que uno no se puede extrañar. Pero gente ya mayor. Uno la siente como. En el término. Igualado. ¿Verdad? O sea. Venimos de los mismos. Pues, sí. Hay hábitos. Pues, ¿verdad? Y dentro de eso. Bueno. Por lo menos. El café. Por ejemplo. Eso era antes. Para los viejitos. Pero ahora. Como es moda. O sea. Es una moda. Tomar café. Aunque la gente ni sepa. El café que está tomando. Pero. Yo hago un pedido de café. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuál necesitas? Entonces. Uno siente como el de golpe. ¿Verdad? El voz. Aunque no se lo escriban. Aunque no se lo digan. Y igual. ¿Verdad? El cuidado con los signos. Porque a veces. Con los signos de admiración. A veces casi que. Igual se siente de golpe. ¿Verdad? Pero. O sea. Aunque no queramos. Hay una parte en la que tenemos que. Como. Sostener la actualización. Del nuevo lenguaje. Se puede decir. ¿Verdad? Y tratar de conservar. Dentro de los hábitos. De respeto. ¿Verdad? Porque yo manejo. Ambas. 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 Comunicaciones. Tanto la física. Como la. Como la virtual. Entonces. Incluso. Hasta si. Antigo. Cosas así. Vemos que la. La asistente virtual de Agos. Nos trata. De un solo. Entonces. Eso nada más. Sí. Gracias. Fíjese. El equilibrio. Ese punto. Por ejemplo. Yo. No lo consulté. Y las disculpas. Pero. Si usted observa. Yo no me presenté. Como licenciado. Sino que yo me presenté. Como Miguel Cruz. Por una razón. Porque yo creo que ese fue el nombre. Que me pusieron. Y yo le he tratado a usted. Por su nombre. A usted. A todos. ¿Verdad? Y me disculpo. Porque una de las reglas. Que siempre se debe utilizar. Es. ¿Me permite llamarle. Por su nombre? Porque yo tuve. En una. En un taller. Donde. Me dijo una doctora. Yo soy la doctora. Fulano. Ok. Vine yo. Y cometí la imprudencia. De decirle. Juana. Doctora. Por favor. Y yo. Ups. Ok. Volvemos. Lo que decía Marlene. Algunos estamos. Chapados a la antigua. En el hecho de. Que nos gusta que nos llamen así. Y es pálido. Pero también. Debemos tener ese cuidado. Por lo menos. Para mí fue. Interesante. Estuve con unos venezolanos. En esta semana. Semana pasada. Estuve con unos venezolanos. Y los venezolanos. Tratándome de tú. Mira Miguel. Mira Miguel. Y yo así. Intenté. Tratarlos de tú. Y no pude. Sino que yo le decía. Usted. 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 ¿Por qué? Porque obviamente. Mi vínculo. De escuela es. Se trata de usted. A las personas que no conocemos. A nuestros amigos. Los podemos tratar. De tú. O de vos. Pero de lo contrario. Entonces. Son elementos. De comunicación. Que afectan bastante. Al momento. Que estamos vendiendo. Y ahí. Lo vamos a ver más adelante. Viene el segmento. De mercado. A quien le vendemos. Y así van a ser las palabras. Que debemos utilizar. Ok. Otro comentario que tengamos. Zaira había levantado la mano. Pero después. Hoy sí. Dígame Zaira. Sí. Gracias. Y es que realmente. Todo lo que estamos tratando. Todo comunica. Ya sea. En el punto de venta. O de una forma virtual. O presencial. Ya que el talante. De cada uno de nosotros. Refleja lo que queremos decir. Cómo nos expresamos. La primera impresión. Es bien importante. Porque depende de la que demos. Luego cuesta cambiarla. Cómo nos vestimos. Cómo nos sentamos. Cómo también. No sé qué otro. Un compañero dijo. Si cruzamos las manos. Todo eso. En la forma en cómo nos ponemos. Todo esto. Comunica. Comunica. Pero también. Nosotros. Depende de la generación. Por supuesto. Somos migrantes. De todo esto. De la tecnología. Y nos ha tocado adaptarnos. Aprender. Porque en mi caso. Tengo un problema. En mi teléfono. Y le digo a mi hijo. Enseñame. Dámelo. Lo hace. Pero en menos de segundos. Vaya. Me lo arreglo. Pero es que lo hiciste. Cómo fue. Y me emociona. Y todo. Y después te explico. Ese después. Sigo esperándolo. Pero somos migrantes. De la tecnología. Tenemos que aprender. Ese es fácil. Gracias. Y se cumple lo que Steve Jobs dijo. Si yo le doy un dispositivo. A un niño de cuatro años. Y lo logro utilizar. Es un éxito. Si no lo logro usar. Será un fracaso. Pero no dijo. El problema. Que tendríamos los adultos. Con ese mismo dispositivo. Un dispositivo Apple. Con un solo botón. Uno se queda. ¿Y aquí a dónde? Los que estamos acostumbrados. A los Android. Los que están acostumbrados. A los Apple. Es así como. Ah, no. Esto es fácil. ¿Verdad? Cada quien ahí. En su nicho. De aprendizaje. Bien. Sigamos compartiendo. Y también. Estábamos en. La comunicación efectiva. En el Go to Market. Vemos. El marketing estratégico. Es un método. No. Es una metodología. De análisis y conocimiento del mercado. Analicemos esas palabras. Una metodología de análisis y conocimiento. ¿Qué tanto puedo conocer yo el mercado? ¿Qué tan fácil me es conocer el mercado al que yo estoy dirigiendo mi producto? Si hoy. Con los cambios generacionales. Ya nos hace difícil. Porque imposiblemente empezamos a venderle a alguien. Al papá. A la mamá. Al abuelito. Y después nos pasaron al nieto. Y el nieto llega. Como decía por ahí. La colega llega y nos dice. Mira vos. Pero fíjate que lo que yo necesito es una talla M. Y de golpe nos quedaría esa palabra. Y diríamos. ¿Qué bien hago? O sea. A más respeto. Por lo menos de usted. Por lo menos de tú. Pero son elementos. Que dice acá. Debemos conocer. Cómo es nuestro mercado. Conocerles. Cómo son ellos. Conocerles. Cuáles son los gustos. Las preferencias que ellos tienen. Y con base a eso. Desarrollar un objetivo. Para detectar oportunidades. Que ayuden a la empresa. Detectar oportunidades. Usted y yo debemos. Y vivimos buscando. Oportunidad. En todo momento. En todo momento estamos buscando. Y ahora. ¿Qué hago? ¿Cómo logro? ¿Cómo solvento? Estamos buscando siempre oportunidades. Que beneficien. A la empresa. Si trabajamos para una empresa. Y si no trabajamos para una empresa. Y es para nosotros. Que nos beneficien a nosotros también. ¿Cómo logramos que estas oportunidades. tengan un beneficio y una satisfacción? Y una satisfacción. Y una satisfacción. Primero. Personal. Ejemplo. En el caso. Del colega. Si no estoy mal. José Isaac. Es el que vende vehículos. En el caso de José Isaac. Él vendió un vehículo. Obvio. No lo vendió. Porque tenía ganas de venderlo. Y perdió cinco mil dólares. En la venta del vehículo. Le sobra el dinero. Y por eso pierde. Si puso un negocio. Para lograr satisfacer. Sus necesidades. Pero a su vez. Está satisfaciendo. Las necesidades. Del comprador. Porque ejemplo. Yo le digo a José Isaac. Yo necesito un vehículo. De la marca. Toyota. Y ya voy a decir. Por qué estoy poniendo Toyota. Necesito un Toyota. Viene. José Isaac. Y me dice. Miguel. Toyota no le tengo. Pero le tengo. Un. Dígame una marca. Por favor. Le tengo un Mazda. Por ejemplo. Y yo le voy a decir. Ah. Sí. El Mazda es bonito. Y usted. Posiblemente. José Isaac. Me va a decir. Mire Miguel. El Toyota. Pásico. En cambio. El Mazda. Es full lujo. En el Mazda. Usted va a encontrar. Que tiene. Todos los controles. En el timón. Que tiene. El. Cruz Manager. Que tiene. La 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 la. Y empieza a venderme. El Mazda. Pero yo quiero. El Toyota. Por qué yo quiero. Esa marca. Porque me dijeron. Que Toyota. Es lo mejor. Y que Toyota. No hay comparación. La 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 la. La la. Si. Osweza. Quiere satisfacer. Mi necesidad. Me conseguirá. Un Toyota. Pero si él. Simplemente quiere vender. Me va a decir. Nada más la tengo. Si lo quiere. Si no. Pues. Busque en otro lugar. No se puede. ¿Verdad? No podemos decirle. No tengo. Si no. Que vamos a decirle. Mire. Tengo esto. Tengo lo otro. Y. Si no. Pues. Se lo consigo. Donde estamos logrando. Satisfacer las necesidades. De los consumidores. De una forma. Óptima. Y eficiente. Que el resto. De los competidores. No hace. Decíamos. Como ejemplo. Cuando se vendió el vehículo. Le pusimos. Un pinito. De un dólar. Uno veinticinco. O lo que valga. Pero eso ya es pérdida. O será ganancia. Ya. Ese pinito. Hizo la diferencia. Cuando le pusimos. O mandamos algo. Lo hicimos por envío. Lleva toda la. Todo el rótulo. Y hemos mandado a hacer. Si es posible. Hasta. Las viñetas. Ya membretadas. Con el nombre de nuestra empresa. Y todo. Estamos vendiendo. O estaremos ganando. Decíamos la vez pasada. Estamos ganando. Imagen. Basado en imagen. Que se gana. Llegamos. Al siguiente. Aspecto. Que es. El producto. Y el branding. Voy a dejar de compartir. Porque quiero que ustedes. Me comenten. ¿Qué creen ustedes. Que es eso de branding? Producto. Ya lo definimos. Pero ¿qué será el branding? ¿Cómo transmitimos. Nuestra marca? Mande. Géle. La manera de transmitir. Nuestra marca. Gracias. Marmi. Y después Laura. El branding es. Hacer uso. De la marca. Para posicionarla. Gracias. Marmi. Laura. Tal vez. ¿Cómo definir. Nuestro. Lo que va a ser nuestra empresa. O nuestro logo. Nuestro tipo. El enfoque. De a qué. Cement. Cement. Cómo es. A qué persona. Vamos a llegar. Ah. Esa es la palabra. Gracias. Pregunto. ¿Cómo estará nuestro branding? Nuestro. Personal. ¿Cómo estará su branding? ¿Cómo estará su marca? ¿Cómo la tenemos posicionada? Zaira. Gracias. Como branding. Lo podemos nosotros establecer. Como el proceso. Del posicionamiento. De nuestra marca. En la caja negra. El consumidor. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo también? Esta marca. Va relacionada. A la marca personal. ¿Cómo me vendo? ¿Cómo me ven? Gracias. Excelente. Gracias. Veamos. La definición. Que nos proponen. Por acá. Dice. Branding. Hace referencia. Al proceso. De hacer. Y construir. Una marca. Mediante. La administración. Estratégica. Del conjunto. Total. De activos. ¿Qué son los activos? Con lo que cuenta la empresa. ¿Verdad? Vinculados. En forma directa. O indirecta. Al nombre. O. Símbolo. O logotipo. A veces. Hemos cometido. Errores. En este punto. En el símbolo. Y en el logotipo. ¿Por qué hemos cometido. Errores? Porque hemos hecho logos. Bien estructurados. Y bonitos. Pero lastimosamente. Con poco impacto visual. Que identifican a la marca. Influyendo. En el valor de la marca. Tanto para el cliente. Como para la empresa. Propietaria de la marca. Pregunto. ¿Han visto ustedes. Unas camisitas. Que tienen un caballito. Sí. ¿Cuánto vale una camisita de estas? De 30 dólares. Por arriba. Las polos. Ok. Y si es más galar. Hasta por 70 dólares. ¿Mande? Hasta por 70. Por 70 dólares. Gracias. ¿Y no es la misma tela. De las demás? Aparentemente sí. ¿Verdad? Pero hay algo. Que le hace diferente. Y es. Un caballito. Hace la diferencia. Bueno. ¿Sabía usted. Que esa marca. La producen. Acá en El Salvador. No sé si en la actualidad. Bueno. Esa marca. Se estaba produciendo. En El Salvador. Y del Salvador. Seguimos para otro país. Y de otro país. Regresaba. Ya regresaba con el precio. De 70 dólares. 100 dólares. 150 dólares. La camisa. ¿Cuándo le está? Dígame. Profe. Este. Pero así. Pasan bastantes productos. Así como la marca Haynes. O la marca Caterpillar. Que la producen acá en El País. Y se va a hacer su paseo. Y regresa acá. Ya con un valor. Este. Mucho más alto. Exacto. ¿Qué es lo que le dio el valor más alto? Es. Tal cual. El branding. Que hicieron. Es. La marca. Que ya se posicionó. En la mente de las personas. Por ejemplo. En este caso. Lástima que aquí se pone todo de una sola vez. Veamos. Para que lo tengamos presente. Tenemos Coca-Cola. McDonald's. ¿Qué es esto? No sé cómo se llama esta. Que está aquí al centro. Apple. 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 A ver. ¿Qué será eso? Y este que está aquí abajo. Toyota. Toyota. Samsung. Y el otro. Una cumita. ¿Qué será? Ahí. Les comento. Vamos un poquito de historia. Pero antes de irme con la historia. Por razón de lo que expresamos el día jueves. Se me ha solicitado que entre ocho y ocho y cuarenta máximo pasemos lista y usted me diga presente. Así es que menciono los nombres y agradecería que me diga presente si está acá. Ana Silvia. Blanca Marlene. Presente. Cindy Pamela. Presente. Damaris Esmeralda. Erick Josué. José. Presente. Gracias. Estefany Carolina. Presente. Gracias. Franklin. Presente. Gloria Elizabeth. Gloria Elizabeth no está. Gloria Lizette. Presente. Helen Tatiana. Presente. Jennifer Astrid. Jennifer Pamela. Presente. Gracias. Joana Raquel. José Aristides. Presente, licenciado. Gracias. José Isaac. Presente. Juan Jerónimo. Juan Jerónimo. Sí, ahí está. No le escucho, pero sí lo veo. Gracias. Katherine Vanessa. Presente. Gracias. Laura Yesenia. Presente. Marlon. Aún. Presente. Madme Noel. Presente. Nicole Carolina. Gracias. Osvaldo. Osvaldo. Osvaldo sería la tarde. Sí. Presente. Excelente. Gracias. Paola Guadalupe. Rosa Elizabeth. Sí. Presente. Gracias. Talia Alexandra. Presente. Gracias. Talia Beatriz. Presente. Gracias. Gracias. Vicente Antonio. Presente. Will Alfredo. Presente. Zaira. Presente. Gracias. Hoy sí. Continuamos. Ese es el pequeño comercial que tenemos que hacer. Entonces, nos habíamos quedado en las marcas. Veamos un poquito de historia. Toyota. Iniciemos con ellos. ¿Se ha fijado que Toyota tiene tres ovalos? Bueno, ¿sabía usted que Toyota no inicia siendo una marca de vehículos? Dígame, Carla. Perdón, licenciada. Mi nombre mencionó. No la mencioné. No. Sí. Carla Elizabeth. Come flores. Presente. Gracias. Aquí está. Perdón, pero sí le había puesto asistencia. Ok. Toyota inicia como una empresa de textiles. ¿Quién se iba a imaginar que después iban a fabricar vehículos? Y que tendrían el lema, la calidad. Que nadie discute. Ese es el lema de Toyota. Pero no iniciaron siendo fabricadores de vehículos. No que iniciaron como textiles. Teníamos otras marcas por ahí. Teníamos la marca McDonald's. Esos dos arcos que al final formaron la letra de McDonald's. Esos dos arcos iniciaron en Estados Unidos. Pero cuando iniciaron, el objetivo de ellos era hacer o servir la comida más rápida. A ellos no les interesaba tanto el hecho, hago la aclaración, tenían calidad, pero no les interesaba tanto la calidad. No les interesaba que si los pepinillos iban asimétricos o no, sino que les interesaba que llevaba el pan, llevaba la carne, llevaba pepinillo, llevaba mostaza, llevaba salsa, la ketchup. El pan encima, y punto. No más. No les interesaba cómo iba en el punto de la presentación, sino que era lo más rápido. Inician de esa manera, logran avanzar, logran desarrollarse. De hecho, hay una película de McDonald's. Se la recomiendo. Buenísima la película, si la pueden ver. Como hobby. Excelente. Gracias, Osvaldo, por apoyarlo. Pero, veanla, buenísima esa película donde nos hace la historia de cómo se desarrolló McDonald's. Apple. Apple, una empresa que inicia vendiendo computadora desarmada. Fue interesante. Dígame, José Aristides. El fundador parece que se llama la película, ¿verdad? Sí. De McDonald's. Gracias. Entonces, en el caso de Apple, una empresa interesante donde un chamaco que no mucho le gustaban las reglas, pero había otro que era un genio, y lastimosamente a Steve Bosnia casi no se le da el protagonismo que merece, pero el cerebro era Steve Bosnia, pero el que tenía el brandy era Steve Jobs. O sea, Steve Jobs sabía cómo vender el producto, sabía cómo llegar a la persona, y sabía cómo crearnos una necesidad que no tenía. A tal grado que Steve Jobs es el precursor de Apple. Aún a él lo sacan de la empresa y todo lo demás, pero Apple ganó nombre. Y Apple se caracteriza, no se caracterizó, se caracteriza por tener el producto de mejor calidad. Prueba de ello, si usted levanta un Apple y levanta un Android, solo en el peso le está diciendo mucho. Si nos vamos a los circuitos internos, la calidad que tiene Apple es mayor a la calidad que tiene cualquier Android. Sobreentendido que en tecnología llegaron a superar a Apple, porque sí, Samsung llegó a superar en algunas cosas, hoy otras empresas han superado a Apple, pero ellos siguen teniendo la calidad en su producto y en la exclusividad. Después de ello tenemos la empresa Samsung. Samsung también no inicia como una empresa productora de tecnología. Pero llega el momento donde Samsung fue innovando, fue innovando a tal grado que fue la única empresa que se le logró poner en un momento, perdón, en un momento determinado, a la parada. Se pusieron una demanda contra demanda y estuvieron en el pleito interminable de demandas. ¿Por qué tuvieron esos pleitos de demanda? Porque estaban acaparando el mercado. Samsung llegó a desarrollarse muy bien, a tal grado que los famosos Samsung S, o los S son, ¿verdad? Los Samsung S, ¿cuánto vale cada uno de ellos? Anda en el precio similar al precio que tienen los teléfonos AI por la calidad del producto. Todos los que ustedes, o pregunto, ¿cuántos de ustedes han dicho que la marca Nike es una kuma? Levanten la mano, ponen. Sí. Creo que la mayoría hemos dicho que Nike es una kuma. Fíjense que no. Nike nace de las alas de una diosa. La diosa Nike. Dígame, Gloria. No le escucho. No. Ok. Nike nace de las alas de la diosa Tique. Licenciado. Como yo vendo este calzado, ¿verdad? Entonces la gente cuando no se acuerda del nombre del Nike, me dice, el que trae la kuma, me dice. Gracias. Porque lo hemos culturizado al salvadoreño. Porque el salvadoreño conoce la kuma. Sí. Porque obviamente es la que utilizaban nuestros abuelitos para chapodar, le decían ellos, ¿verdad? Para ir y hacer todo esto. Gracias. Entonces todos le hemos dicho la kuma. Pero no, son las alas de una diosa. Y en las alas de la diosa es que se inspiró, porque lo ganó, fue un concurso que se hizo para el diseño de, se inspiró a la persona y logró sacar esta forma de Nike. A tal grado que hoy, Nike o Nike, como usted le quiera llamar, no necesita las letras. Los que yo le he puesto acá, los logos en este momento, ninguno de ellos necesita letras. Excepto que tiene letras Coca-Cola, Samsung, McDonald's. Estos tres tienen letras. Bueno, si usted viera los arcos, usted entendería rápidamente qué es McDonald's. Usted ve las letras rojas y usted ya sabe qué es Coca-Cola. Usted ve ese óvalo y usted ya sabe que se refiere a Samsung. Entonces, molestaban los editores y decían que si usted observa, con detenimiento, Apple tiene una mordida. Y hacían la comparación de que el mismo, o la misma silueta que le hace falta a la manzana Apple, es la silueta que utiliza Samsung. Entonces, y decían, lo que pasa es que Apple desde un principio ya se había dividido. Eso es punto de historia, sarcasmo, memes, etcétera. Pero voy al punto que hasta de esos memes se aprovechó Samsung para ir posicionando la marca. En el caso de Toyota y en el caso de Nike, al igual que Apple, ellos no necesitan, no necesitan nada de texto. Con su imagen, con su logo, ya tienen el mercado ganado. No sé si han visto que Kia acaba de cambiar de logo. Sí. Kia, hoy ustedes saben y Josué nos va a ayudar acá. ¿A partir de qué año se cambió el logo, Josué? Fíjese de que yo estaba viendo, bueno, los nuevos vehículos 2023, lo que es la palabra Kia ya es diferente al anterior, a los vehículos que se han venido comercializando. Gracias. Sí, 2022 empieza el cambio, 2023 ya todo Kia renovó completamente. Si usted quiere saber si el carro es viejito antes del 2022, en el logo lo podemos ver. Parece algo insignificante, pero aún ese cambio que hay nos da un posicionamiento en fecha. Y volvemos al punto que decíamos, el branding es la construcción que hay en cuanto a toda la marca. Cómo estamos construyendo nosotros la marca y cómo la estamos desarrollando. Basado en eso, encontramos la siguiente información. La estructura de la esencia de la marca se comprende de cinco atributos. Perdón, seis atributos. Por eso tuve duda, de seis atributos. El primero, la visión. ¿Qué cambios locales o globales existen que nos hacen necesarios? ¿Qué cambio hay ya en el producto que usted y yo estamos vendiendo? Por ejemplo, vámonos a marcas que quizás usted y yo conocemos más. La marca de Pierre se recuerda cómo era antes toda la palabra que aparecía Pierre Carving. Hoy se representa solamente con una letra P y ya está diciéndole la marca. Ya se posicionó en la mente del consumidor y esa P ya hace impacto. Vámonos a otro ejemplo, en el caso del producto que ha venido a nuestro país o producto que hemos adoptado. ¿Se acuerdan de que existió un banco que era solo consonantes? ¿Alguien me puede decir cómo se llamaba? Es banco. HSBC. HSBC. Gracias. ¿Se acuerdan del anuncio? HSBC, 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 HSBC. Pregunto. HSBC. Gracias. Sabemos qué significa HSBC. Aparte del trableco. ¿Se imaginan hubiera venido esta marca y nos hubiera dicho? Les venimos a presentar el banco de Hong Kong, Shanghai Banking Corporation, que ha llegado a El Salvador. ¿Hubiera tenido impacto? No. Desde el momento Hong Kong, Shanghai Banking Corporation, que aún no se queda y eso como se come. En cambio, si nos decían hasta con el anuncio HSBC, HSBC, y hasta hicieron concurso de a ver quién decía más veces HSBC y hacía todo ese branding. Lograron posicionar la marca con el HSBC, se recuerda cuando entró la bebida Pit Cola al Salvador. Pit Cola no le quitó el puesto a Coca-Cola de mercado, pero no sé si usted recuerda que la lata de Coca-Cola llegó a costar 25 centavos de dólar. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Los que lo recuerdan, gracias. Fíjense que la lata costó 25 centavos. ¿Y quién vino a hacer la competencia? Pit Cola. Una empresa que no tenía ni nombre a nivel de país. Pero Pit Cola también era el patrocinador de qué equipo de fútbol. Un equipo pequeño. De Europa. Donde jugó, valga la redundancia, un jugador bien alto. Pit Cola llegó a patrocinar al Barcelona Fútbol Club. Patrocinar al Barcelona le posicionó a nivel mundial. Y en El Salvador logró votar el precio de Coca-Cola, logró votar el precio de, en ese momento, Pexicola. A tal grado que después de eso, Coca-Cola tuvo que sacar la latita. No sé si ya hemos comprado una latita de Coca-Cola. Y la sacan porque ya no podían seguir haciéndole competencia a Pit Cola. ¿Le ganó el primer puesto de mercado? No. Bueno, sí agarró una parte del pastel que tenía. ¿Qué cambios globales están dando? ¿Qué cambios necesitamos? ¿Qué debemos hacer? Eso es lo primero que nos dice la estructura de la marca. ¿Cuál es la visión que tenemos? Siguiente promesa. ¿Qué prometemos a los clientes en el nivel fundamental? Con el producto que usted está vendiendo. ¿Qué le ofrece el cliente? ¿Qué le está prometiendo? ¿Le está prometiendo solventarle todos sus problemas? Quizás no. Pero sí le estamos prometiendo que le vamos a solventar la necesidad por la cual nos buscó. Le estamos prometiendo que le vamos a tener el lugar de alquiler que él está buscando, adecuado a sus necesidades y adecuado a su presupuesto. Le estamos ofreciendo el vehículo que él necesita, lo mismo, adecuado a su necesidad y al presupuesto que tiene. Eso es como nivel fundamental. Todo lo que sea de ahí hacia arriba, bienvenido sea. Atributos. ¿Qué nos hace valiosos para nuestros clientes? ¿Por qué lo debo elegir a usted? Y no elegir a otro emprendedor. ¿Por qué? ¿Qué le hace diferente a usted de los demás? ¿Cómo logra o cómo logramos los resultados deseados una y otra vez? ¿Cómo se logra ser siempre el mejor vendedor? Otra lectura de recomendación. Lea El libro El mejor vendedor del mundo. Se me ha ido, si es así el nombre exacto. Ya se los confirmo. Ese libro Sí, el mejor vendedor del mundo. Ese libro es buenísimo porque nos hace un énfasis en cómo podemos lograr los niveles de venta siempre y cómo ir avanzando y siempre estar logrando cierres en las ventas. Y no quedarnos con casi vendíamos, sino que lograr vender de manera eficiente. ¿Cómo se llama, dice, profesor? El mejor vendedor del mundo. Ok, gracias. Primero, ejemplos. El precio de nuestros productos o servicios. ¿Somos una marca que logra competir a nivel de precios? ¿A nivel de servicio? Si usted me dice, no, bien difícil para competir a nivel de precio, porque a nivel de precio, en el caso de nosotros le estamos comprando a revendedor. Entonces, yo le motivaría a que vaya de inmediato y averigüe quién es el distribuidor en el país. Y si no encuentra un distribuidor en el país, vamos, averigüemos quién es el distribuidor en Centroamérica o donde sea. Y empecemos a importar el producto, si es necesario, para que esto nos permita tener los márgenes de utilidad óptimos. Somos diferentes y mejores que la competencia. ¿Qué nos hace diferente a la competencia? ¿Cuál es el valor agregado que usted y yo le ponemos? Si logramos ser los únicos en el mercado, sería lo fenomenal. Pero lastimosamente eso sería monopolio y solamente lo puede hacer Holcic. Preguntas. Fíjese, licenciado, que es bien importante conocer. Ah, lo hemos mencionado. Bastante iba. Este, nosotros, aparte de eso, de la venta de vehículos, tenemos un negocio de, 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 tenemos una granja de, de, de cerdos. Es un negocio muy bueno, pues. Y nosotros, y nosotros, este, empezamos vendiéndolos así, los empezamos a crear. Y los vendíamos así, este, parados, les llaman, todos están vivos. Pero prácticamente no se veía mucho la ganancia. Entonces empezamos nosotros a, 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 como le digo, a destazarlo nosotros. Y lo empezamos a vender así. Y empezamos a ver, empezamos a ver el dinero bien bonito. Pero nosotros, este, bueno, hemos crecido bastante porque tenemos una clientela enorme. A Huachapán, este, aquí en Santa Ana. En Ciudad Arce. Y la verdad, las cosas de que a veces pasamos en lugares donde vemos la venta de, de, de carne en cerdo. Y pasemos y preguntamos, va. Preguntamos los precios y todo eso. O sea, pero nosotros andamos súper abajo de lo que la gente vende, sí, a los otros negocios, va. Y aún así, nosotros dando precios baratos y, o sea, nos hemos logrado posicionar en el mercado bastante, pues, y obteniendo una ganancia, creo yo, bastante bonita, considerable, ¿no? Entonces, este, es bien importante conocer a los demás negocios, va. Ajá. Este negocio es buenísimo. Y si ya llegaron a ese punto de que lo están, ustedes, destazando, vamos bien. Hoy yo le invitaría, logre desarrollar más la marca y logre posicionarlo más. Porque la carne de cerdo en el país, es bastante vendible. Más buena, el famoso chicharrón. Ah, sí, bastante. Bien, bien vendible todo eso. Así es que, desarrollémoslo, desarrollémosle el branding para posicionarlo más. Y le felicito. Bien, ¿otro comentario? O preguntas que tengamos acá. Estamos como el chocolate. Pero hoy en el punto de lo caliente, ¿verdad? No en el punto de lo oscuro. Bueno, sí, estamos como el chocolatito, ya casi a punto de estar en su máximo nivel de ebullición. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Yo sí tengo una. ¿Cuántos leyeron el libro de las 22 leyes? ¿Cuántos logiaron, pues? ¿Cuántos leyeron la ley? No, de mi parte no leí el libro, pero nomás unos videos estuve escuchando. Excelente, esa es otra opción. Hoy, este libro creo que está ya todo el libro, en audiolibro. Pudiéramos verlo, perdón, escucharlo. O como dice Vicente, verlo. Así es que le invito. Hagámoslo. Dijo uno de mis profesores, si usted quiere tener éxito en cualquier área de su vida, va a tener que desayunar, albanzar, cenar y tener los refrigerios de lo que usted está haciendo. En este caso, queremos posicionarnos en marketing digital. Vamos a tener que comer marketing digital a toda hora. A toda hora vamos a tener que estar ahí. Recuerde con lo que arrancamos. El aire que usted y yo respiramos está compuesto por... Hidrógeno, oxígeno y... Se lo dije en primer día. Y otros gases. Empieza con P. Hidrógeno, oxígeno, gracias. Y publicidad. Yo le dije, solo ve a la ropa que anda puesta y usted está haciendo publicidad con la ropa que usted anda. ¿Sí? Por eso, nunca se le olvide que el aire que respiramos se compone por hidrógeno, oxígeno y publicidad. Y la publicidad está dentro ahora del marketing digital. ¿Cómo nos publicitamos? ¿Cómo nos vamos a conocer? ¿Y cómo nos vamos a desarrollar? ¿Preguntas que tengamos o comentarios? Bien, de mi parte, agradecido con ustedes. De verdad, se lo agradezco que noche a noche... No sé si usted lo espera con las mismas ansias que yo, pero yo voy a creer que sí. Yo espero con ansia poder conectarme con ustedes y verles. Les soy honesto, no mucho me gustaban las capacitaciones virtuales, pero son entretenidos. Porque por lo menos hoy sí les puedo ver el rostro. Cuando estoy de manera presencial, solo veo la mascarilla, solo veo que medios se ríen porque se hacen más chinitos de los que son algunos. En cambio, casi les puedo ver sonreír y eso me alegra bastante. Gracias por su tiempo. Gracias por su paciencia. Nos vemos el día de mañana. Éxitos. En todo lo que haga. Adiós. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches.